¿Cómo están amigos de Zentec? Bienvenidos a la nueva edición de Zentec Podcast. Hoy vamos a cubrir algunos temas muy relevantes que han salido a principios de este nuevo 2019. Muchos de ellos en relación con Nintendo, sus nuevas políticas, el futuro de Nintendo como una compañía de entretenimiento, no solo de consolas domésticas. Vamos a hablar también de las leyes, las nuevas leyes que han pasado en Japón que hacen el modificar tus consolas ilegal. Así que hay mucho que debatir el día de hoy. También podemos hablar de Apple, los problemas que están teniendo ahorita con las malas ventas de su iPhone, que están en muchos problemas. Tuvieron que hacer un freeze a la venta de sus acciones, lo cual nunca se había dado con Apple y la verdad pues esto es un síntoma muy evidente de los problemas y las decisiones que la compañía ha tomado en los últimos años. Y también por supuesto vamos a hablar pues del Wii U, que ahora resulta que si tú tienes por alguna razón un Wii U empaquetado nuevo, eres un millonario. Entonces todo aquí el día de hoy vamos a darle por partes. Y bueno, pues empezando hoy vamos a cubrir la noticia de que el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, pues anunció, dio una plática, ¿verdad? Una entrevista y se las voy a leer aquí los extractos más importantes porque nos dan mucho insight en lo que la compañía está pensando para su futuro. Entonces, entre otras cosas, el señor Shuntaro nos dijo, no estamos realmente obsesionados con nuestras consolas. En este momento estamos ofreciendo el Nintendo Switch y su software se desarrolla único y en eso basamos la forma en que brindamos la experiencia de Nintendo. Dicho esto, la tecnología cambia. Seguiremos pensando con flexibilidad sobre cómo podemos entregar esta experiencia a medida que pasa el tiempo. También añadió que hace más de 30 años que comenzamos a desarrollar consolas. La historia de Nintendo se remonta incluso más allá de eso. Aquí la traducción está media mala al español, pero ustedes me entienden. A largo plazo quizá nuestro enfoque como empresa podría alejarse de las consolas domésticas. La flexibilidad es tan importante como el ingenio. Y un dato muy interesante aquí al final es que él mencionó que los teléfonos inteligentes, Nintendo los empieza a ver como un flujo continuo de ingresos. Eso fue un punto muy clave de Nintendo porque si se acuerdan los directivos pasados de Nintendo, ellos prometieron que Nintendo nunca jamás estaría en teléfonos móviles. Claro que pues en años recientes ya vimos que Super Mario Run vino a cambiar ese paradigma de Nintendo. Claro, esto vino a ocasionar la molestia de muchos fans. A mí la verdad no me molestó mucho. Entre más contenido de Nintendo disponible bueno y de calidad tengamos, pues yo creo que todos ganamos. Sin embargo, aquí yo creo que el miedo de muchos fans es que Nintendo se convierta en una compañía de solo mobiles. Y como sabemos, los mobiles pues no tienen controles decentes. Generalmente cuando un juego es mobile y se va a free to play, significa que va a estar lleno de microtransacciones. Entonces en general vas a estar siempre pagando por un juego y nunca te lo van a vender completo de cajón. O sea, de entrada, que es como siempre había sido con Nintendo. Nintendo, entonces esta noticia causó mucho furor en las redes sociales y en YouTube y mucha gente pues se fue directo al pánico y se empezó a tirar de los edificios y prenderse en llamas, ¿verdad? Porque los fans de Hueso Colorado pues no queremos que Nintendo deje de hacer consolas. O sea, nosotros crecimos con Nintendo y la legacía de Nintendo pues quizá vive en nosotros. Y pues para ustedes, pues que a muchos de ustedes quizá tengan niños, quizá a ellos no les toque ver una consola de Nintendo, sobre todo pues si todavía tienes bebitos, ¿verdad? Porque ahorita pues tenemos el Nintendo Switch. Pero en este punto del tiempo es un poquito impreciso. ¿Cuándo va a ser la última consola que las tres compañías, los tres titanes del entretenimiento de videojuegos, que son Microsoft, Sony y Nintendo, dejen de existir? Y esto viene a raíz de que la tecnología está avanzando a un paso tan grande de que, por ejemplo, si ustedes tienen el PlayStation Plus, que es un servicio en el que juegos de PlayStation 4 y PlayStation 3 son streameados a tu PlayStation. Entonces, todo el procesamiento gráfico de sonido, etcétera, no se hace en tu PlayStation. Se hace en una computadora pues en los cuarteles generales de Sony. Entonces, para esto obviamente tú necesitas una conexión de internet muy rápida. Pero si la tienes, el poder que te brinda este servicio es increíble. Porque en tu casa tú básicamente necesitas solo una app. Incluso puede ser de que en tu computadora solo bajas un app de Sony, así un app de varios megas, ni siquiera gigas, o sea, porque no hace ningún procesamiento. Es básicamente un receptor de señales de imágenes y que tiene un input, ¿verdad? Ya sea tu control o el teclado o lo que sea. Entonces, todo el procesamiento se hace remotamente en la nube de Sony y tú en tu casa pues no necesitas un hardware sofisticado. Nada más te digo tu televisión, un app y un control. Es lo que necesitarías. Ahorita el problema más grande es que no tenemos internet tan rápido alrededor del mundo. O sea, en algunas ciudades, las capitales que tienen fibra óptica y todo eso, pues sí, en esos lugares el servicio sí funciona y funciona bien. Claro que siempre va a haber juegos en los que el lag va a ser mucho más dañino que en otros. Por ejemplo, los juegos de pelea, que un poquito de input lag puede hacer toda la diferencia de si ganas o pierdes. Pero otros juegos ya sean estrategias como Diablo, de puzzles o algo así, pues esos no requieren tanto de un ping pequeño. Entonces, podría ser que con el incremento en la velocidad que hemos visto durante años, ¿verdad? Cada año, pues con la ley de Moore, o sea, todo nuestro poder de procesamiento se incrementa y también la velocidad del internet, del broadband, que ya nos estamos moviendo de hecho al 5G, el 5G, en sus teléfonos celulares, que vamos a platicar más a detalle de eso, porque es un área en la que yo tengo conocimiento de primera mano y lo tenemos que cubrir, porque el 5G podría ser un arma de dos filos. Pero bueno, vamos a dejarlo para después. Entonces, ahorita, si las compañías dijeran, ¿saben qué? El PlayStation 5 y el Xbox One Tool, como se llame, y el siguiente Nintendo Switch, ya no van a ser consolas, van a ser solo servicios en los que tú bajas un app a tu televisión y con un control te conectas y va a ser todo por streaming. Se estarían dando un balazo en los pies y a muchos de sus seguidores porque la gran mayoría de personas en el mundo no tienen un internet suficientemente rápido como para poder disfrutar de todos estos juegos. Entonces, yo digo que en la siguiente generación es 90% seguro que van a ser consolas físicas todavía. Vamos al PlayStation 5, que ya este año va a estar lleno de rumores de qué onda con el PlayStation 5, que yo no creo que salga este año, o sea, definitivamente no. A lo mejor a finales del año que entra, el 2020, quién sabe. Pero sí va a ser una consola física, pero la que siga después de esa, yo creo que ahí sí ya nadie sabe con certeza qué vaya a ser. Puede ser que sea un híbrido en el que algunas personas lo van a comprar nada más la versión que es de streaming, que es más barata, y otros van a comprar la versión tradicional, que el poder de procesamiento está ahí en tu casa, en tu escritorio, en tu oficina, y ahí vas a jugar los juegos. Entonces, ya veremos. Pero de perdida en la siguiente generación, no va a haber problema. También lo que hemos visto mucho es la tensión, el cambio a los juegos móviles. Y como les digo, Nintendo eran muy outspoken, de que ellos no iban a moverse a teléfonos celulares porque eso iba a matar lo que es el espíritu de Nintendo. Claro que cuando se dieron cuenta de que los juegos móviles, el mercado de los juegos móviles es más grande que el mercado de Nintendo, PlayStation y Xbox combinado, pues dijeron, uy, bueno, vamos a tener que revisar nuestras políticas porque pues ahí es donde está la papa. Ahí es donde está la mayoría, la mayor parte del dinero que se gasta en videojuegos. Y desafortunadamente es mucho por las microtransacciones. Entonces, cuando las microtransacciones están bien implementadas, el juego es divertido, te dan contenido de calidad y que lo vale, yo no creo que haya ningún problema. El problema surge cuando compañías como EA o Ubisoft o Activision y muchos de los developers de Shovelware en móviles, pues se concentran nada más en estar exprimiendo los centavos de todos tus jugadores, de tal suerte que el juego se convierte en un chore para jugar si no va a estar pagando constantemente. Y también el problema que yo veo es que cuando tú desarrollas un juego así, porque los que dicen, bueno, mira, pero si son microtransacciones opcionales, pues no hay problema. Y si son cosméticas y que no sé qué. El problema es que cuando tú desarrollas un juego que va a estar encaminado a tener microtransacciones, yo creo que el desarrollo en sí del juego cambia. Porque si lo vas a hacer con una mentalidad de que, mira, sí, o sea, no necesitas microtransacciones, pero si te quieres brincar todo este grinding que está súper aburrido, pues vas a tener que pagar. Entonces, el hecho de que ellos implementen en el juego un grinding aburrido con la intención de que tú pagues, pues ya estás afectando el juego en sí. Y eso, pues, no teníamos antes. O sea, no había esa avaricia, esa mentalidad de querer agarrar más dinero. Y por eso los juegos, pues, no tenían esta motivación de tener partes que te quisieras brincar o aburridas o que no quisieras ver o que te vinieran muchos ítems o misiones o niveles bloqueados porque, pues, tú tienes que pagar más, ¿verdad? Entonces, eso a mí no me gusta. Eso yo creo que es un cáncer muy serio en la industria de los videojuegos. Y es algo que si no se corrige, vamos a tener muchos problemas de la magnitud que tuvimos en 1983 cuando la industria de los videojuegos se detuvo, crashó, se quemó y explotó. Y muchos pensaron que hasta ahí habían llegado los videojuegos. Gracias a Dios, Nintendo tuvo mucho que ver en la resurrección de la industria de los videojuegos. Si saben la historia, pues, un día la cubriremos a más detalle. Pero con el advenimiento del NES, pues, la verdad es que los videojuegos tuvieron una segunda oportunidad de vivir y de ser reconocidos y ser parte de nuestras vidas. Entonces, yo creo que este nuevo presidente, bueno, que ya ni es tan nuevo, ya tiene unos años, Shuntaro Furukawa, aquí yo creo que como es más joven, quizá tiene que estar más flexible. No creo que su intención era decir que después del Nintendo Switch ya todo iba a ser móvil o hacer una consola virtual, así como les digo, de streaming. No creo. Simplemente yo creo que ellos están analizando diferentes revenues, avenidas de revenue. Y a mí, o sea, en lo personal, me da gusto y no me da gusto de que Super Mario Run no haya sido el hitazo que ellos iban a pensar. O sea, ellos estaban acostumbrados de que donde ponían Mario iba a ser un exitazo, un hitazo, juego del año, vender millones y millones. Entonces, con esa historial, ellos se fueron muy confiados a que si ponían su juego en Apple y Android de Super Mario Run, pues, también iba a ser lo mismo. Y implementar ese juego de Super Mario Run a ellos les costó una baba. O sea, baratísimo. Entonces, lo bueno para mí, en mi opinión, es que no fue un exitazo rotundo que ellos tenían. Porque aquí les da una clara indicación a Nintendo de que, mira, no solo porque pongas a Mario en estas plataformas, la gente va a ir y te va a estar pagando microtransacciones y va a hacer lo que tú digas. O sea, Mario es muy querido y todo, pero la gente no es idiota. O sea, la mayoría de los de la gente, digamos. El juego no estaba tan padre. O sea, yo lo bajé, o sea, lo compré, tuviste todos los niveles y lo jugué, sí me gustó, pero la verdad es que no era nada que ver con un juego así tipo Mario Odyssey o ni siquiera los Super Mario 3D World o cosas así, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso a Nintendo sí le dio pausa de que, uh, bueno, o sea, no es de que perdieron dinero. Porque como les digo, este juego le habrá costado unos 2, 3 millones implementar y como quiera ellos vendieron millones de dólares. O sea, sí ganaron mucho dinero, pero no tanto como ellos querían. Pero esto le dio un mensaje a Nintendo de que, bueno, vamos a pensar más estratégicamente. Porque si hubiera sido un éxito rotundo, hubieran dicho, bueno, el siguiente Zelda ya va a estar ahí y el siguiente Mario Kart y el siguiente Fire Emblem, que pues sí, Fire Emblem sí salió en móvil y les fue muy bien. Pero imagínense de que se fueran por esa avenida, de que, bueno, entonces ya ni siquiera, ni siquiera consideres consolas. Vámonos ya directo a Mobile porque aquí está todo el dinero y tenemos que apaciguar a nuestros accionistas. Porque sí, estas compañías, pues mucho de lo que entienden y reaccionan a es dinero. O sea, lamentablemente, queremos olvidarnos de que así es, pero y de que Nintendo es una compañía buena onda, que nos quiere, que porque somos sus fans. Pero al final del día, o sea, es una compañía pública que tiene que responder a sus accionistas antes que, digamos, a sus fans. Lamentablemente, así es como funciona esto, señores. Entonces, baño de realidad para todos. Esperemos que el futuro de Nintendo siga siendo excelente. O sea, otra de las indicaciones por las que yo siento que Nintendo no se va a ir solo a móviles y va a abandonar sus consolas caseras en cualquier momento cercano es que, pues, chequen diciembre. O sea, en diciembre Nintendo Switch rompió récords de ventas tanto de consolas como de software. O sea, con su Smash Bros. Ultimate, pero también Octopath Traveler. O sea, 3D Party, los juegos de 3D Party que también tuvieron unas ventas increíbles. O sea, el Switch ahorita es muy atractivo, afortunadamente, no solo para que Nintendo siga sacando sus juegos triple A, sino para juegos de triple A, que fue lo que el Wii U no tuvo y que fue por las razones por las que el Wii U fue un fracaso. No tanto porque la consola fuera mala, sino simplemente porque era tan gimmicky, o sea, era tan difícil de programar también, de que muchos 3D Parties, pues, no quisieron arriesgarse ni quisieron perder dinero. Entonces, el Wii U se quedó a menos de 15 millones de copias vendidas. Que, pues, si no lo saben, obviamente el Switch ahorita ya rebasó todas las ventas de toda la vida del Wii U. Entonces, y hablando del Wii U, resulta que, pues, todos los coleccionistas de Nintendo son de cierta forma extravagantes. Cada quien tiene su manera de coleccionar. Obviamente yo también, como pueden ver, a mí me gusta mucho coleccionar. La mayor parte de mi colección de videojuegos es de Nintendo y es quizá porque yo me identifico más con la compañía a lo largo de mi vida. Yo cuando estaba chiquito, pues, jugué con el NES, Super Nintendo. O sea, antes de que el PlayStation existiera y el Xbox, yo ya tenía muchas memorias muy, pues, pues, cercanas, ¿verdad? Creciendo, jugando con amigos, yo solo, este, todo este tipo de juegos que a mí me han encantado y que marcaron mucho de mi vida. Entonces, este, hay muchos coleccionistas, sobre todo de Nintendo. Y como sabrán, pues, si se han metido, por ejemplo, a eBay o a Amazon y todo eso, y quieren ver, quieren tratar de tener una colección completa de Nintendo, o incluso de juegos, pues, populares. La verdad es que van a tener que gastar muchísimo dinero. A menos de que hayas empezado hace muchos años, empezando en las tiendas, en las ventas de garage, o en las pulgas y los mercaditos, así de que tengas la suerte de que alguien vendió cartuchos de Nintendo, así baratísimos, sin saber lo que tenían, ¿verdad? Muchas veces se da eso. Por ejemplo, un Little Samson, una cosa de esas, ¿verdad? Pero ahora, pues, desde hace ya, yo creo desde el 2012, se vino el furor de los coleccionistas, y yo creo que con el advenimiento de los youtubers, ¿verdad? Quizá con el Angry Video Game Nerd, y todos estos cuates, pusieron muy a la vista lo atractivo que sería coleccionar este tipo de juegos. Y luego vinieron muchos otros, que sin ser, digamos, gamers obsesionados, quizás fueran puros inversionistas, o algo así como que quien quisiera invertir en cosas y diversificar su portafolio, que yo no lo sugeriría, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Es que muchos vinieron a invertir en este tipo de juegos. O sea, porque como son juegos que ya no se producen, son raros, muchos de ellos ya son limitados las cantidades que hay. Pues obviamente, como todo en la economía, la oferta-demanda, el precio se dispara. Y lo mismo está pasando ya con el Wii U. El Wii U que, pues, yo creo que yo no lo sentía que fue una consola vieja ni nada. O sea, mi Wii U ahí está, ahí tengo la cajita, yo tengo el del Wind Waker. Claro que yo sí lo usé y le di, bueno, soy un buen hogar. A mí me encantó el Wii U porque a mí me encantan los juegos AAA de Nintendo. Entonces, si a ti te encantaban los juegos AAA de Nintendo, el Wii U es una consola excelente para ti. Si te gustaban los de third-party developers, pues la verdad es que no hay mucho por dónde escoger. Pero con lo extravagante que son los coleccionistas de Nintendo, pues, como ustedes saben, el Wii U ya fue descontinuado. Ya no se produce en Japón. Ya tiene, de hecho, casi dos años de que no lo producen. O sea, inmediatamente que salió el Switch dijeron, ¿saben qué? Ya, el Wii U, échelo al excusado y bájenle. Y Nintendo pretende de que nunca existió porque, pues, es una de sus fallas más grandes, de verdad. Sus problemas más grandes fue la falta de ventas de Wii U históricamente. Pero, pues, resulta que, como les digo, se vendieron menos de 15 millones de unidades. Había muchos bundles. El bundle de Mario Kart, el bundle de Wind Waker, el bundle de Super Mario Bros. U, y el de Luigi también. Entonces, todos esos bundles, en cuanto a que, o sea, había el bundle, no era bundle, el original, el blanco, el que traía 8 gigabytes de memoria, que Nintendo, o sea, incluso en el 2012, no sé qué diablos estabas pensando, te pasaste de lanza. Y el otro que tenía 32, el negro, que también era demasiado poquito. Pero bueno, así fueron las cosas. Si tú tienes esos Mint en box, o sea, en la caja, sin abrir, así como nuevo, lo puedes vender tú en Amazon, en eBay, por cerca de mil dólares estadounidenses. Increíble, señores, porque todavía el año pasado lo encontrabas, pues de que en 200, 300 dólares, y ahorita ya se disparó el precio. ¿Por qué? Porque pues como les digo, son, van a empezar a ser raros. La gente, los coleccionistas, los van a empezar a acaparar. Y como les digo, no hay tanta abundancia de esa consola, como lo habrá de otras. Pues sí, pues obviamente lo que va a pasar, es que su valor se va a empezar a incrementar. Y pues yo digo que incluso, quizá los que no estén Mint en caja, o sea, cerrados, también esos ya se van a incrementar en valor. Si funciona, si los tienen en buenas condiciones. A mí siempre me encanta tener mis consolas, pues conservar la caja, los manuales, bolsas, cables, todo. No porque los vaya a vender, o sea, yo la verdad, espero nunca tener que deshacerme de mi colección. Aunque les digo, si viajan mucho, si se cambian de casa muy seguido, la verdad sí es un problema. Yo, o sea, esto lo tengo aquí, pero mi casa en México, también tengo otra porción de mi colección, o sea, cada que te mueves, empiezas a regar cosas aquí y allá, entonces sí es una lata, tener que tener una colección grande. Entonces, si tú vives en un solo lugar, pues qué bien, así sí funciona y está menos estresante. Pero si eres como yo, de que tienes que viajar y moverte mucho por el mundo, pues la verdad es que si piénsalo dos veces, mejor colecciona estampillas o algo, porque sí está muy, muy complicado. Aparte de que cada que te mueves del lugar, pues se dañan tus cosas, cada que los empaquetas en cajas y los pones ya sea en barco o en avión, o sea, van a llegar un poquito peor condiciones en lo que los tenías. Entonces, señores, pues sí, si eres un Wii U owner de nuevo, pues en realidad es que estás sentado en una mina de oro. Yo te aconsejaría, pues si no te importa tanto, pues véndelo, aprovecha ahorita y quizá ya que pasa el furor, te puedes conseguir uno o ya se ha usado o si no te interesó el Wii, pues total, déjalo ir y consíguete, te puedes comprar unas dos consolas nuevas con esos mil dólares, señores. Así, así las cosas. Y en otra noticia también interesante, relevante aquí al canal y al podcast, es que en Japón acaba de hacer ilegal, acaba de pasar una ley en la que se hace ilegal el hackear y modificar tus consolas. Obviamente la piratería siempre ha sido ilegal, no solo en Japón, sino pues en la gran mayoría del mundo, a excepción de China. Entonces, pues quienes vendían copias ilegales de software y se los, y los cachaban, pues obviamente era una, habría que hacer multas, pero en el caso de Japón no solo era multa, o sea, la piratería es cárcel, o sea, bote, vas al bote, si te pescan a ti vendiendo tu software pirata en la calle, donde sea, cárcel, cárcel y una multota también, obviamente. entonces Japón siempre ha sido un país muy derecho, y, y respetan mucho todo lo que es la propiedad intelectual, los derechos de autor, o sea, Japón no se anda con rodeos, y es una cultura muy, pues, diferente, o sea, a lo que es en Latinoamérica, en Latinoamérica, si tú creciste ahí como yo, pues era bien normal irte a las pulgas, a los mercaditos, y, o sea, sobre todo me acuerdo en la época del Playstation 1, el Dreamcast, o sea, todos los cerros de CDs, porque yo creo que eran los juegos más fáciles de piratear, si tenías tú un quemador de CDs, o sea, el Playstation 1, sus métodos de seguridad estaban muy rudimentarios, el Dreamcast, ni se diga, el Dreamcast era básicamente copiado sobre un disco en tu computadora y jalaba, o sea, yo no sé yo sé en qué estaban pensando, o sea, eran otros tiempos, era la primera vez en que ponías un medio óptico como almacén de videojuegos, entonces, pues quizá no pensaron tan a futuro de que los quemadores de CDs iban a ser tan populares, entonces, sí, pero incluso antes yo me tocó ver cassettes de Super Nintendo pirateados, tenía mi juego de Mega Man X, era pirata, o sea, lo conseguí pirata, no sabía que era pirata, simplemente lo compré en un tianguis ahí, y lo chistoso era que nunca podía obtener yo la armadura, este, de Mega Man, ya ves que las vas consiguiendo por partes y todo, o sea, nunca te las grababa, y no era porque no tuviera pilas, simplemente el juego no estaba bien pirateado, o sea, una cosa extraña, pero en aquel entonces yo simplemente asumí que tenía una copia defectuosa y nunca pensé mucho en eso, sino hasta que estuve más grande, ya lo abrí y todo, y sí vi que pues era totalmente, el board era totalmente diferente, pero obviamente para piratear nuestros juegos era mucho más trabajo que un CD, pero pues es lo que era la fayuca, era pues por todos lados, el software de computadoras, pues también, o sea, si querías el Windows y el Word y la AutoCAD y todo eso, también ibas a las mismas pulgas, a los mercados, los tianguis, la piratería, a todo lo que da, y luego yo en mis 20s fui a estudiar a Japón y luego me quedé ahí trabajando en redes celulares en Vodafone por 6 años, y pues me tocó ver la diferencia de cultura así basta, sobre todo como les digo de lo que es ser derecho, o sea, que no había piratería para nada, o sea, no encontrabas nada pirata, y que la raza sí es muy de que ellos van y compraban su disco de canciones, o sea, ellos no lo copiaban, muy interesante, o sea, como que la venta de la japonesa es que ellos le dan ese respeto al artista, al autor, y están dispuestos a pagarle, que pues o sea, así debería ser, así debería ser quizá en todo el mundo, pero sí en Japón, siempre ha sido como que más marcado esa onda del honor y del respeto, entonces aquí, obviamente esto vino a desembocar con esta nueva ley, que fue pues extendida, digamos, a lo que ya existía, en la que ahora si tú modificas tu hardware, tu Nintendo, incluso los, por ejemplo, el Nintendo Classic y el PlayStation Classic y todo eso, si lo modificas en Japón, creo que te cobran como 36 mil dólares gringos, y aparte vas a ir a la cárcel, o sea, como les digo, es bote, o sea, no se andan con rodeos, es un delito serio, claro que pues antes de eso, o sea, si tú modificabas algo en tu casa y no lo andabas ahí vendiendo ni nada, porque como los que están ahí en eBay, por ejemplo, que te lo venden ya modificado con juegos y todo, pues obviamente eso es ilegal, pero como que no pasa de que pues quiten tu listing de eBay y te cancelan la cuenta y se acabó, en Japón, ahí te cae la policía y como les digo, te multan y te meten al bote, entonces, aunque sean cosas más inocentes, digamos, de que si quieres modificar tu consola, pues para hacer que homebrew, o pues para aprender de que coding y que aunque sea hacking de, ¿cómo dicen los white hats? No los black hats. Ya, como quieran, todo eso cae sobre la misma, la misma ley en la que si te cachan, vas a dar a la cárcel, mi amigo. Entonces, si es en Japón, tómatelo muy en serio, ten cuidado, ya no modifiques, incluso por ejemplo los softwares para editar saves, que pues son software que todavía vendían en tiendas, esos ya no los van a vender. También todo lo que son los llaves digitales que no estén autorizadas, ya son baneadas, son ilegales, entonces mucho cuidado amigos, los que viven ahorita en Japón, no se anden con este tipo de cosas, porque ahí sí se pueden meter en líos muy, muy grandes. Y pues sí señores, así las cosas con Nintendo al día de hoy, muy interesante, vamos a ver qué pasa en este 2019, yo estoy muy emocionado con el Switch, se ve que va a tener otro año tremendo, quizá no tan bueno como el 2017, pero mejor que el 2018, ya tenemos todos los leaks del DLC para Super Smash Bros. Ultimate, también pues todo está el rumor al día de que pues Metroid 4 va a salir este año, que ojalá que sí, pero pues de perdido, si viene un Nintendo Direct aquí en enero, que definitivamente lo vamos a cubrir, yo creo que sí ya tienen que enseñar algo más, que no nomás se queden en el juego de Yoshi, porque ya sabemos que se viene, pero ya lo habían anunciado antes, entonces esperemos ver un poquito más de estos juegos grandes, y emocionantes señores, yo espero que Doom Ultimate salga en Switch inmediatamente, también a mí ese juego me encantó, el primero del 2016, entonces pues en cuando tengamos noticias señores, aquí las vamos a estar cubriendo, aquí ya saben que en Zentex siempre cubrimos noticias, pues del mundo de videojuegos, y también de tecnología, si no se han suscrito, y si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse, compartan, déjenme sus comentarios, su feedback, me gustaría que en este 2019, el canal creciera pues bastante más, entonces si hay algún tema que quieras discutir, si tienes alguna idea, que quieras que yo maneje aquí en el podcast, o en videos que hago entre los podcasts, pues también me puedes contactar por cualquiera de mis redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, si me buscas, me encuentras, y este es Carlos Paracente, tengan una excelente semana, y nos vemos en el siguiente episodio, buena suerte.